El Espíritu Santo Matan amores corazones Matan amores corazones En esta sucia ciudad No hay que seguir ni parar Ciudad de pobres corazones Ciudad de pobres corazones No quiero salir a fumar No quiero salir a la calle como... No quiero empezar a pensar ¿Quién puso la hierba en el viejo cajón? Buen día, Alex o Daniel Buen día, señora Buen día, doctor Tu amor Tu inmenso reino y tu ansia y dolor ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres saber? No me verás arrodillado No me verás arrodillado Dicen que ya no soy yo Que estoy más loco que el gel Y matan amores corazones Matan amores corazones No me verás arrodillado ¿Qué es lo que quieres de mí? no sé No me verás arrodillado No me verás arrodillado Buen día, doctor, maldito cielo, amor, tu inmenso rey y tu ansia, oh, 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 en esta sucia ciudad, todos incendios se van, matan a pobres corazones, matan a pobres corazones, matan a pobres corazones, matan a pobres corazones, matan a pobres corazones. Música 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 ¡Suscríbete al canal!